Gobierno de Guatemala. Creo que pocas oportunidades ha tenido Centroamérica y en este momento el norte de Centroamérica para salir adelante. Este es un tema complejo, no es un tema fácil, lo genera precisamente la crisis generada por los menores no acompañados en junio, julio del año anterior y lo que se nos presenta es la oportunidad de poder desarrollar un plan en los tres países, un plan que va focalizado a tres áreas. Primero, incentivar el empleo. Segundo, a desarrollar el capital humano, que es una gran tarea pendiente de los tres países del norte de Centroamérica, no solo de Guatemala, ni de Honduras, ni de El Salvador, de los tres. El tercer elemento es la seguridad y la justicia y el cuarto elemento es el fortalecimiento del Estado, un tema pendiente también en nuestros estados. Y lo interesante de este plan es que tiene que aplicarse bajo tres principios que creo para mí es la clave del éxito del plan. El primero es que no son planes de gobierno, son planes de Estado de los tres países. El segundo es que se aplicará bajo el principio del asocio. Eso significa que si bien Estados Unidos tiene la voluntad de colaborar con nosotros, nuestros países tienen la obligación de poner por lo menos una cantidad similar, sino que más como sucedió con el plan Colombia. Y el tercer principio es que va focalizado a los municipios, a las regiones de los tres países que más migración expulsan hacia Estados Unidos. Es un gran reto el que tenemos enfrente. No va a ser fácil, va a ser complicado. La aprobación en el Congreso estadounidense va a ser difícil, pero creo que si tenemos fe en Dios y nosotros sabemos articularnos como lo hemos hecho hasta el día de hoy con los gobiernos de Honduras y El Salvador, podemos salir adelante. El secreto acá va a ser encontrar el mecanismo de implementación de estos recursos. Estamos claros que no va a ser a través de nuestros presupuestos. Estamos claros también que no queremos de ninguna manera que ONGs vengan a implementar esos recursos. Lo que queremos es ser eficientes y creo que Honduras y El Salvador tienen un modelo muy importante de ejecución de recursos que fue a través de los recursos obtenidos para el MCC, para las metas del milenio. Esto creo que es un ejemplo importante a seguir en donde hay un board, hay una junta directiva integrada, pues por supuesto por gente de Estados Unidos, por sector privado de nuestros países, por el sector gobierno, en donde se debita a toda costa el tema de la corrupción, que creo es uno de los grandes cánceres de nuestros países. Pero no tenemos alternativa a ver si Estados Unidos dice no. Si el Congreso dice no, a luchar con nuestros propios recursos, canciller. Que quede ese mensaje en la gente. Nos corresponde. Es que a ver, no podemos todo el tiempo estar esperando que la cooperación internacional nos resuelva los problemas. No. Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador son países ricos. Nosotros somos países ricos y nuestros empresarios lo saben, lo conocen. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a salir a esa gran parte de la población de la extrema pobreza. Ayudarlos a crear pequeñas empresas, como lo dice don Camilo. Parte del plan, al menos en Guatemala, está enfocado a sacar de la desnutrición a más del 50% de los niños que tenemos en Guatemala. Y le pongo un ejemplo muy claro. Si un niño está desnutrido, se le daña su cerebro. Si su cerebro se daña, no puede asistir a la escuela primaria. Si no asiste a la escuela primaria, mucho menos va a asistir a la secundaria. Y si no tiene educación, no tiene un empleo de calidad. El problema nuestro es que seguimos viviendo del campo. Y para que estos países salgan adelante, tenemos que dar ese salto cualitativo. Tenemos que sacar a toda esa población de la pobreza y hacerlos pequeños y medianos empresarios. Comenzar a trabajar en ellos. Comenzar a producir. Y le pongo un ejemplo. Dicen que en nuestros países hay un corredor seco. Es un pecado con la cantidad de agua que recibimos acá. Reservorios. Tenemos que tener sistemas de riego. Tenemos que ayudar a los pequeños campesinos, a esa pequeña población que decía el doctor Hernández Salcerro, a salir de esa situación en la que están. Y esa responsabilidad de nuestros gobiernos. Si la cooperación internacional nos quiere ayudar, fantástico, que venga. Pero nosotros tenemos una alta cuota de responsabilidad en este tema. El canciller de Guatemala, don Carlos Raúl Morales Mosco. Gobierno de Guatemala.